¿Sabías que puedes alargar tus pestañas naturalmente? Pues sí se puede y es muy fácil. En este video te digo cómo lograrlo. Hola, mi nombre es Verónica Segovia, bióloga y co-creadora de los productos naturales Bugo. En este video aprenderás a cuidar tus pestañas, alargar, dar grosor y evitar la caída excesiva. En este video aprenderás a cuidar tus pestañas, alargar, dar grosor y evitar la caída excesiva. Lo primero que debes hacer es desmaquillar todas las noches, así evitarás el quiebre y posibles infecciones en tus ojos. Cuida que la almohadilla de tu enchinador esté en perfectas condiciones. Cambia tu rímel cada tres meses. Después de este tiempo es muy probable que se llene de bacterias y hay mucha posibilidad de que se infecten tus ojos. Aplica el serum alargador de pestañas y cejas de bubo, ya que gracias a su fórmula natural lograrás obtener excelentes resultados. Evitarás la frecuente caída, lograrás alargamiento, dar grosor y en el transcurso de dos o tres meses verás el nacimiento de pestañas nuevas. La manera correcta de aplicar este producto es por las noches, con tu cara ya desmaquillada y lavada, justo antes de dormir. No te pongas a ver la tele, no te pongas a cocinar, es justo antes de dormir. Solamente lo tienes que abrir. Haces esto. Y con esa pequeña cantidad vas a aplicar directo de medias a puntas, solamente medias a puntas, igual abajo y lo que sobra en tus cejas. No es necesario que apliques desde la raíz, el producto solito se va a transportar por toda la pestaña y va a realizar su función. Lo dejas actuar toda la noche y en la mañana hay que lavar tu cara y repites este proceso por seis semanas consecutivas todos los días. Y después una vez por semana hasta que se termina, aproximadamente te va a durar seis meses. ¡Suscríbete al canal!